...rotaciones por la carga física, sabemos que todas tienen que entrar al ritmo del partido iniciando, o sea, no podemos perder tiempo en eso. Y digo, este partido nos ayudó a las rotaciones y pues tenemos que ganar el siguiente partido. Sabemos que Bravas ha hecho un buen torneo y para nosotros va a ser importante empezar el mes ganando esos tres puntos en una ciudad difícil y en un partido también complicado. Siguiente pregunta, Felipe Galindo, Canal 6. Gracias, Emanuel. Hola, Diana, Felipe Galindo de Canal 6 Deportes. Diana, precisamente eso que hablabas del mes de marzo, que es un mes complicado, van a jugar contra el equipo de Estados Unidos también, van a estar en el clásico regio a final de este mes, ¿cómo crees que le alcance al equipo físicamente? Ahorita que hablabas también de las dosificaciones que pueda presentar el equipo, pero ¿cómo ves físicamente a la plantilla para este mes? Sí, creo que hemos sido un equipo también fuerte físicamente, trabajamos, te digo, con mucha intensidad. No es la primera vez que va a pasar esto, recordemos también cuando fuimos a Portland, también tuvimos una carga física pesada, pero lo supimos sobrellevar, te digo, con las rotaciones, con el manejo de la carga y creo que va a ser muy importante este mes en eso, la parte física, el cuerpo técnico ya se va a encargar de eso y nosotras como jugadoras, pues tomar la responsabilidad de hacer lo mejor que podamos el tiempo que estemos en cancha. Entonces, te digo, seguir entrenando con mucha intensidad como lo hemos hecho y bueno, el cuerpo técnico, te digo, se encargará de eso, pero nosotras estamos contentas de que se nos dé la oportunidad de tener este partido contra Estados Unidos, de después viajar para allá. Entonces, tomarlo con mucho compromiso y también responsabilidad acá de, uno como atleta tiene que cuidarse, también tiene que descansar, tiene que comer bien y nosotras estamos comprometidas para eso. Sergio. Gracias, Emma. Buenos días, Evans. Sergio, tiene Fox Sports. Oye, con la llegada de Carly, con la llegada de Chinwen, el regreso de Cire, pues son muchísimos elementos que hay ahí en la parte alta, donde estás tú, hay mucha competencia. ¿Cómo ves esta situación? Porque pues obviamente, más allá de las rotaciones que tengan que hacer por la cuestión de descansos, pues van a tener todas menos minutos que lo que tenían normalmente. Sí, justo hablaba de eso hace unos días con algunas compañeras, que tenemos que darlo todo en el partido, el tiempo que juguemos, sea un tiempo, sean 30 minutos, sean 45 minutos, porque la competencia es dura y justo eso nos funciona a nosotras porque en los entrenamientos competimos contra nosotras mismas, somos nuestro sparring, entonces al final de cuentas eso a nosotros como equipo nos ayuda y nos hace más competitivas. Y te digo, yo creo que se resume básicamente en entregarlo todo el tiempo que juguemos, porque sabemos que todo el plantel tiene buena calidad, todo el plantel está preparado físicamente para competir, y te digo, eso a nosotros nos beneficia porque va a ayudarnos en la competencia interna y también en la dosificación de los juegos y de los partidos que son muchos en un torneo tan cortito en tiempo. Alejandro Aguirre, de Azteca Noreste. Gracias, Manuel. ¿Cómo estás, Diana? Buen día, Alejandro Aguirre, Televisión Azteca. Eres una jugadora que le gusta encarar, muy habilidosa, buen control de balón, y las rivales batallan mucho para controlarte futbolísticamente hablando. En ese sentido, ¿te sientes tú enredadas con esa libertad para hacer eso? ¿Qué te dice Eva Espejo? ¿Te da la libertad de que encares? Porque me da la impresión de que en algunos partidos pudieras hacerlo un poco más y optas tal vez por tocar la pelota. ¿Cómo te sientes en ese sentido? Sí, yo me siento bien, a mí siempre me han dejado con esa libertad anterior. Bueno, yo llevo aquí ya cinco años en la liga, yo sí he notado una diferencia en cuanto a la calidad de los otros equipos. Entonces, antes era muy fácil para mí encarar y ir muy al frente casi todo el tiempo. Ahora es un poco más difícil, ahora sé que si gano un mano a mano está otra ahí para hacer cobertura, ya no es tan sencillo como antes. Pero siempre es una combinación de ambas, ¿no? Hay veces que es preferible el mano a mano y hay veces que es preferible tocar el balón, juntar gente y mandar el balón del otro lado. Entonces, creo que depende mucho del planteamiento del otro equipo y también de lo que estemos buscando nosotras. Pero Eva siempre me ha dejado la libertad de encarar y hacer el juego que me gusta y también lo que le beneficia al equipo. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por todos los medios? Jesús. Gracias. Buenos días, Evans. ¿Tú que eres de las fundadoras, como bien refieres ahorita, y que ya tienes todo el tiempo en la liga y en el equipo? ¿Qué crees o cuál es el distintivo de esta camada, de este equipo actual que va con este paso perfecto, en referencia a lo que has vivido aquí mismo? Me imagino que hay una mayor madurez, un crecimiento individual y grupal, pero si nos lo puedes comentar, ¿qué es lo que ves en este equipo diferente a cuando llegaste en todo sentido? Sí, pues sí, evidentemente la calidad ha incrementado. Te hablo personalmente, yo llegué aquí sabiendo muy pocas cosas tácticas. Yo jugaba en mi universidad, pero no jugaba de manera profesional. Entonces, he crecido mucho aquí tácticamente y así todas las jugadoras. Y ahora somos un equipo, hablando específicamente de rayadas, mucho más completo. Tenemos mucha más variedad a la ofensiva, tenemos jugadoras en la misma posición, pero de diferentes características, diferentes cualidades. Entonces, yo creo que nos hemos complementado muy bien, pero siempre ha ido incrementando la calidad. Te hablo de aspectos técnicos, tácticos. Entonces, lo que te puedo decir es que lo que he visto del equipo es que ha incrementado la calidad y pues siempre nos hemos mantenido arriba de la tabla en todos los torneos. Y lo importante es seguir así, porque al final también todos los equipos van creciendo. Y como responsabilidad, nosotras también tenemos que seguir manteniéndonos arriba y seguir mejorando. Todo esto para mejorar la calidad de las jugadoras, la calidad de la liga, que se siga viendo en otros países. Y por ende también mejorar selección nacional, que es uno de los puntos clave de la creación de la liga. Y te digo, yo creo que vamos por buen camino en la liga. Una pregunta más con Sergio Treviño. Gracias, Emma. Me gustaría preguntarte acerca de la técnica de las bravas, de milagros. ¿Qué opinas? Que llegue gente tan preparada y lo que ha hecho con bravas, que ahorita la tiene en los primeros planos. Sí, yo creo que hace poco hablé ahí, bueno, me enteré de lo que ha hecho ella. Lo leí por ahí en un artículo. Y la verdad es que es muy bueno que llegue gente preparada. Creo que también el tener metodologías también, no solo de México, sino de otros países, también nos ayuda a mejorar, digo, como jugadoras y como equipo. Y por ende también como liga. Ha sido un equipo que ha mejorado muchísimo. La calidad de las jugadoras individualmente es muy, muy buena. Sabemos quiénes juegan ahí. Y bueno, nosotras también tenemos esa calidad. Estamos listas para enfrentar el partido. Y yo estoy muy emocionada, la verdad. Quiero enfrentarme a ellas. Sabemos que van muy, muy bien. Y nosotras queremos ahí competir, les queremos ganar. Y bueno, estamos listas para el partido. Marifero, por favor. Ahorita que mencionabas selección mexicana, este nuevo proceso, ¿cómo se siente Evans con la esperanza de levantar la mano para Pablo y decirle, oye, aquí estamos más jugadoras? Sí, yo creo que selección nacional para todas es siempre satisfactorio. Siempre buscamos ser mejores. Y estar en selección, pues obviamente te da una motivación extra. Yo sigo trabajando para darle lo mejor a mi equipo y como consecuencia, pues poder tener un llamado a selección. Y ahora que acaban de ganar este torneo, pues ha sido un paso importante para el nuevo proceso. Espero que se siga trabajando bien, que se siga mejorando para estar en el próximo mundial. Gracias, Diana, por el tiempo de los medios de comunicación. Terminamos conferencia de prensa. Gracias, Diana. 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 Gracias, Diana.